El día de hoy, nos uniremos en una nueva aventura, en la que aprenderemos a resolver multiplicaciones. No, no te preocupes. Para eso, hemos seleccionado un video muy interesante. Ojalá te guste. Pide a un adulto, papá, mamá o a quien esté contigo para que te acompañe a ver. ¿Qué tal andas en lectura? ¿Y en escritura? Si todavía no sabes leer o escribir, él o ella te ayudarán a escribir tus ideas. Ponte muy lista o listo, porque al final te haremos unas preguntas sobre el video que vamos a ver. ¿Estás listo? ¡Muy bien! ¡Empecemos con la mejor actitud! ¡Gracias! 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 ¡Era una estrategia de combate! Para ver si me cansaba de permitirte. ¡Más respeto que soy el protagonista de esta obra! ¡Ah, ¿sí? ¡Sí! ¡Iba a venir a cajer anche mucha gente! ¡Mi espada, por favor! ¡Esta espada ha desarmado grandes imperios! Ha derrotado a Esterio. Por eso. Diego, ¿dónde vamos a representar la obra? No sé, puede ser acá. A ver, si ponemos sillas de frente, entran ocho. Y para atrás podemos poner dos filas más. Serían tres filas en total. ¿Y entonces cuántas sillas, Carmen? ¿Ponemos las sillas y las contamos? Es mucho lío. ¿Las podremos contar sin ponerla? Querido caballero, hermosa princesa. Debemos entonces pensar... Concentrarnos y usar la imaginación. ¡Guau! ¡Ay, qué lindo lugar! Es un castillo. ¡Me encanta! ¿Ensayamos? Primero, tenemos una misión que cumplir, princesa. Sí, necesitamos saber en qué lugar vamos a hacer la obra. Dijimos que en el jardín podemos poner tres filas de ocho sillas. Prefiero que sean tronos. Mi público tiene que estar cómodo. ¡Muy bien! Una, dos, tres. Son ocho, más ocho, más ocho. ¡Es verdad, princesa! Pero también podríamos calcularlo multiplicando estas ocho por tres. ¿Qué es la cantidad de veces que se repiten? ¡Claro! Ocho por tres da veinticuatro. ¡Ay, qué sabio que es mi príncipe! ¡Lucharé contra dragones si hace falta! Bueno, estoy inspirado. Entonces, en el jardín caben veinticuatro espectadores. Cabrán más si lo hacemos en el patio. Ahí podemos poner cuatro sillas de frente. Y se pueden poner seis filas iguales. ¡Bien! Es cuatro por seis, que también da veinticuatro. Entonces entran la misma cantidad de personas. Veinticuatro. Va a quedar gente afuera. No sé si va a venir tanta gente, Alterio. ¡Claro que sí! Mi público me ama. ¿Seguimos ensayando? ¡Nadie salvará a esta dama! ¡Eso lo veremos! Además, yo sé carácter. ¡Póngeme el texto! ¡Controlate, Alterio! ¡Perdón! ¡Me dejo llevar por la actuación! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Alguien que me ayude! ¡La escena del castillo! ¡Yo! ¡Yo te rescato! ¡No me dejen afuera! ¡Nadie salvará a esta dama porque es mi prisionera! ¡Pero seré rescatada por mi príncipe! ¡Sí! ¡Ese soy yo! ¡Alterio, tenés que decir tu parte! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cómo era? ¡Ah, sí, sí! ¡Acá estoy, mi princesa! ¡Sí! ¡No me hiciste esto, Alterio! ¡Lucharé contra dragones! ¡Y te rescataré, princesa! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Tu dinero te las tendrás que ver con mi paja! ¡Esta, es armado! ¡Es imperios! ¡Hoy has derrotado varios imperios, Alterio! ¡Bueno, me confundí! Mejor repasamos un rato. ¡Y mejor! Entonces tenemos 24 lugares. ¡Sí, pero tendría que haber más! ¡Para que sí! ¡Para que sí, te vas! ¡No te puedo poner los imperios! ¡Diez días! ¡Que tengan cada una! ¡Otoscientos! ¡Y cuántos lugares son en total! ¡A ver, tenemos! ¡Diez días! ¡Y en cada una hay... ¡Otoscientos! ¡Que nos dan! ¡Diez por ocho! ¡Y para ochenta! ¡Otoscientos! 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 ¡Quietos! ¡Rata! ¡Pero en la casa no hay un lugar donde entran ochenta personas! ¡Otoscientos! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?